Un domingo más, fiesta en la ciudad, las calles se cierran, llega el carnaval. Mi nombre es Cristian Villegas, no se pierdan la caravana rumbo a la clasificación, con la del centenario y psicosis, los combos de la resistencia, no se pierdan todo esto por torcedores de Teleantioquia. Semana tras semana, preparando los viales, que no falta el agua de nuestro equipaje. Gracias por ver el video.